Bueno, mire, la conferencia acaba de terminar, escuchamos parte de ella, las estuvimos transmitiendo. Juan Felipe López es director del Laboratorio de Gobierno, un espacio de innovación creado en el gobierno de Chile. O sea, dedicaron presupuesto al cambio, al intento de cambiar las cosas. Bienvenido antes que nada. Muchas gracias. Déjame preguntarte, si hay algo que es inercial y conservador es el gobierno, como que lo que les sale bien tienden a mantenerlo, lo que les sale mal son muy tercos para cambiarlo. ¿Cómo es esta cultura de la innovación inserta en medio de la burocracia? A ver, es muy cierto lo que tú dices, Arnoldo, porque efectivamente las burocracias estatales se crean para promover la estabilidad y para darle estabilidad a cierto tipo de procesos, en fin. Y las lógicas de cambio son contraculturales en el Estado. Lo interesante es que en el Estado chileno ha existido innovación. Y hay buenos casos, nosotros tenemos documentado principalmente desde 1990 en adelante, donde ya sea por procesos coyunturales, mandatos presidenciales o liderazgos de los equipos, donde han aparecido ciertas iniciativas que al final han terminado siendo tremendas innovaciones, algunas de renombre internacional, etc. Entonces lo que te quiero decir con esto es que el desafío y el mandato que tenemos como laboratorio de gobierno es potenciar esta vocación donde no sean los casos aislados los que nos permitan hablar de la innovación, sino que sea una cultura permanente en el Estado chileno, donde con los mismos presupuestos, con los mismos jefes, con los mismos equipos, en el mismo tiempo, haciendo las cosas de una manera distinta, podamos entregar mejores servicios a la ciudadanía. Digamos que tu gran aporte sería no cambiar un proceso, sino cambiar una mentalidad. ¿Habría que estar transversalmente haciendo que permeara esta cultura del cambio? Yo creo que acá las metodologías que siempre van a haber moda y que van y vuelven son accesorias. Lo fundamental son las personas, quienes trabajan en el Estado, es ahí donde tenemos que entender cómo motivar, cómo generar oportunidades, cómo entrenarnos y también cómo, como Estado chileno, somos capaces de invitar a otros actores de fuera del Estado que nos ayuden. Ahí estuve contando en la conferencia un par de ejemplos donde los propios estudiantes de algunas regiones del país están desarrollando unas tremendas innovaciones para la Oficina Nacional de Emergencia. Entonces, al final, este tema de la innovación, que como tú dices es cambio cultural, es transversal a la sociedad. Porque es un tema que le importa mucho a la sociedad chilena. Justamente. Ustedes viven en peligro constante. Bueno, México también en muchas cosas. Oye, pero a ver, luego vemos cambios de gobierno. Acá la alternancia la estamos estrenando un poco. Bueno, ustedes también un poco más. Nosotros también. Pero un gobierno que llega, gana en las elecciones, promueve una serie de cambios, se enamora de sus propios cambios. Y luego es muy difícil que ellos acepten críticas sobre eso porque creen que provienen de los enemigos políticos. Está, es complicado desarrollar el sentido de la autocrítica en un gobierno. No se ve como una debilidad. A ver, es que yo creo que ahí nosotros tomamos un camino para hacernos cargo de ese problema que es bastante estructural. Y nosotros no intervenimos en la dimensión de política. Nosotros entramos a intervenir en cómo se trabaja en el Estado. Entonces, eso nosotros, y es una definición estratégica, pero muy táctica también, nos ha permitido entrar en prácticas, en modos de gestión. Cosa que hoy día, por ejemplo, tal ministerio está interviniendo en la cuenta de la luz que le llegan a los ciudadanos. Y lo que hicimos con ellos, con los funcionarios de ese ministerio, el Ministerio de Energía, es en el mismo plazo que les había dado el ministro, entregar un servicio que genere más valor, pero con una lógica distinta. Entonces mañana, o pasado mañana, podría ser otro proyecto que también se hace con una lógica distinta. Lo que te quiero decir con esto es que nosotros tratamos de intervenir en la gestión pública, no en las políticas públicas. Ok, claro. ¿Y cómo lo recibe la sociedad? O sea, desde la creación de este laboratorio, ¿cuál ha sido la retroalimentación? ¿Son una especie de ombudsman, en algunos casos, de los ciudadanos que reciben servicios del gobierno? Mira, yo creo que para cierto tipo de temas en los que estamos trabajando, hemos sido un buen filtro y un buen buffer de descontento ciudadano. Lo que es muy necesario, porque al final los gobiernos necesitan cierto tipo de dispositivos para escuchar, para entender, para dialogar. Y el laboratorio del gobierno ha cumplido un poco ese fin. Entonces, en ese sentido, tenemos buenos aliados, tenemos buenos socios, precisamente porque lo único que le hemos dicho es, nosotros tenemos ejes verticales, tenemos desafíos públicos, ayúdenos ustedes a resolverlos. Que ha sido una promesa muy sencilla, pero muy transparente. Entonces, estamos impulsando hoy día en el gobierno reformas muy profundas, muy complejas. Reforma educacional, se hizo una reforma tributaria para financiar la reforma educacional. La presidenta ha llamado a un acuerdo nacional para la reforma de pensiones. Entonces, estamos en una efervescencia política, social, cultural importante. Entonces, es muy oportuna la creación de este laboratorio de gobierno, en este sentido de potenciar este músculo que deben tener los gobiernos, y particularmente el chileno, de abrir canales, de escuchar, de mejorar las interfaces con la ciudadanía, con los vecinos, con los emprendedores, con los académicos, con las empresas. Me ha llamado mucho la atención porque aquí hicimos grandes reformas, muy ambiciosas, bajo grandes acuerdos políticos. Y aterrizarlas ha sido complicado porque creo que empezamos de arriba hacia abajo. Y ustedes, la lógica es la contraria. Sí. ¿Los han buscado de otros países para conocer su experiencia, Juan Felipe? Bueno, el hecho de la visita acá tiene que ver precisamente con eso. Hemos sido muy cautelosos porque nuestro foco es Chile, son los funcionarios chilenos. Pero también, cuando salimos afuera a contar que nos han pedido de Argentina, de Costa Rica, ahora del estado de Guanajuato, en México, lo hacemos porque entendemos que en Latinoamérica hay una similitud cultural, algo yo lo decía en mi conferencia, tenemos un activo que es el conflicto. Y el conflicto viene encauzado en la región, esa efervescencia social que existe puede generar cambios muy profundos y muy positivos para la ciudadanía. Por lo tanto, nos gusta mucho aprender de otros, venir, conocer, en qué están, cómo lo están haciendo y poder tener un espacio de retroalimentación. Formamos una red de laboratorios de Latinoamérica donde participa uno de México, del tecnológico de Monterrey, precisamente porque creemos que si no gestionamos el conocimiento, esto termina siendo parte de una élite ilustrada que no tiene nada que ver con lo que nosotros queremos que pase en el Estado chileno y en la sociedad chilena. Están rebasadas las viejas diferencias ideológicas que también han sido núcleo de este conflicto del que hablas en América Latina, liberales y conservadores, centralistas y federalistas, izquierdas y derechas. Cuando llegan al poder todos parecen muy ineficientes porque no atacan a este tipo de cosas. ¿Cómo servir a la gente? ¿Sientes que para allá es un poco el camino que nos ayudará a superar? Es que es bien interesante lo que dices, Arnoldo, porque la creadora y impulsadora de este laboratorio de gobierno, en el cual mucha gente cree que poco menos que somos una consultora que le presta servicios al Estado, en circunstancias que somos todos funcionarios públicos, fue creado y anunciado por la presidenta socialista Michelle Bachelet. Entonces, uno dice, bueno, ¿cómo juega la ideología en esto? O sea, cuando tenemos un gobierno, una presidenta socialista que dice tenemos que mejorar los niveles de equidad, bueno, ¿qué dispositivos hay que crear también para eso? Por lo tanto, ha sido una buena forma de poder dialogar con sectores del emprendimiento, de la academia, estudiantes, gente que muchas veces, para ser bien honestos, no siempre o no necesariamente está muy de acuerdo con el gobierno, pero nos ha permitido tener un espacio sano, honesto, transparente, donde el foco han sido las personas. Entonces, ha sido una buena forma, por eso que más importante que los proyectos que estamos desarrollando, lo que nos llama más la atención es el aprendizaje que hacemos como sector público, de experimentar esta nueva relación entre el Estado y la ciudadanía, cómo se hace, cómo se gestiona, quién ofrece qué, quién pone la mesa para cierto tipo de conversaciones. En eso es lo que estamos hoy día dedicados, y me quiero colgar a tu primera pregunta, o tu segunda, principalmente a darle sustentabilidad a este laboratorio de gobierno y potenciar, y acercar en este mandato a la presidencia, y potenciar este Estado innovador chileno. Hoy me parece lo más interesante, yo me podría pasar mucho tiempo más platicando contigo. Hoy mismo tenemos una enorme polémica sobre el tema de los matrimonios igualitarios que tiene al país polarizado mitad y mitad, y que ha provenido de un asunto vertical. Quizás empezando al revés, lográramos mejores resultados, Juan Felipe. Muchísimas gracias, estás muy demandado. Hay otros compañeros que quieren platicar también contigo. Te agradezco yo mucho estos minutos. No, gracias a usted. Decirles que fue un éxito hace un momento la participación de Juan Felipe aquí en Google Conference. Usted pudo ver algún fragmento, amplio fragmento, pasamos casi la mitad de la conferencia aquí en línea por Zona Franca y Revista de la Una. Voy a hacer una pausa, regresamos a algún corte noticioso que tengamos al final. Estamos ya prácticamente despidiendo esta transmisión. Muchísimas gracias, éxito. Gracias a usted. Y esperamos que los políticos guanajuatos, es decir, la sociedad de Guanajuato, porque creo que esto es bipartita, llegamos un día a tener un espacio como este que tienen ustedes en Chile, un laboratorio de gobierno. Sería genial. Gracias. Estarás aquí para asesorarlo. Bueno, regreso en un momento.